Hechos improbables Que serán incuestionables Cuando todo pase y deje de asustar Imperturbables, ya no habrá segundas partes Ahora todo resta en vez de sumar el mundo a lo que ha sido ya Llenando sus bolsillos de ansiedad Y a partes iguales los dos viviendo tempestades El otro se equivocó, nadie cede su sillón Hay un tramo ardiendo entre tú y yo Asúmelo y después te enfrentas a esta realidad Impresa donde mueren las promesas Donde no hay un dos de más, el mundo a lo que ha sido ya Y a partes iguales los dos viviendo tempestades Y a partes iguales viviendo de medias verdades ¡Vamos! 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 ¡Vamos!